¡Despierten, despierten, despiertes! ¡Esto es Septiembre Ecterio! ¡Les desea para que se levanten bien temprano el despertador Martutino! ¡Matutino! ¡Matutino Sireta! ¡Matutino del futuro! ¡Hoy es tremendo todo lo que vamos a ver! ¡Esto es para que te levantes contento con una sonrisa y con mucha energía para hacer deporte! ¡Estos son los dibujos del futuro! ¡Dale! ¡Ahora levante las manos, mueva las manos y mueva los dedos para tener un día lleno de placer y energía! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Hoy voy a reaccionar a los supersónicos. Eran unos dibujos de la década del 60 que vivían en el 2062. ¿En qué año estamos? Ya ni sé. Yo vivo en el futuro, de verdad lo digo. Bueno, como te dije, era dibujo de 1960. De mí, él está en el 2062. Dale los dibujos del pasado que vivía en el futuro. ¿Y vos en qué año estás? Dale, 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 dale. ¡Despierten, despierten, despierten! ¡Este es Julio Eterio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su aerodinámico despertador en TV! ¡Ah, muy buenos, buenos, buenos días les desea! ¡Su programa favorito! Bueno... ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo, sin editar. El fortificador muscular matutino. Ahora levanta la mardilla. Fija la mardilla, dedos índices afuera. ¿Listos para su ejercicio? Bueno, espera, él vivía en el futuro. ¿Son los programas así? ¿Qué? ¡Dando el botón! ¡Bien lista! ¡Un, dos, un, 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 dos! ¡Descanso! ¡Ya mamá, descansa! ¡Buenos días! ¿Y ya cambiaste de opinión? No. Hace mucho frío para ir a la luna después de la escuela. Además, no regresarías a tiempo para la cena. ¿Y si vuelven a dar a la luna? Para, para, ¿viste que muchos van al shopping? No, ellos van a la luna. Los supersónicos van a la luna. Son, es increíble cómo hay gente que tiene la visión del futuro. Dame que seguir. ¡Ah, pensé que ibas a ir a la luna! Bueno, ¿está bien si tu padre dice que sí? Sí, ya verás. Papi, ¿estás dormido? Bueno, el padre duerme, duerme, duerme. Es increíble. Él duerme, hace bien dormir. ¿A vos te gusta más dormir en invierno o en verano? Dale que seguimos. Sí. Sí, para que les quiero aclarar. Todo esto pasa... Espérenme un poquito. Ustedes saben que yo lo tengo que... Está grabando esta cosa así. Yo lo tengo que decir porque tenemos más de 6.000 vídeos y no hay ninguno editado. Acá no saco lo lindo, dejo lo feo. Ay, Dios. ¿Y vos en qué año vivís? Yo no sé en qué año vivo. Dale, 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 dale. Bueno, miren, miren. Papá dice que sí. Bien, entonces ve, hija. Me hablaron, mi gordis. Eres genial. ¿Gordis? ¿Pero esa es la forma de llamar a tu propia madre? Claro, lo aprendí. Pero pará, ¿vieron los dibujos del 60? Ya le decían gordi. Dale. Ni clase de historia. Así es como la juventud antigua. Sobía llamar a las personas queridas, ¿recuerdas? No, Fede. Sabes bien que apenas tengo 33 años. Bueno, ¿qué vas a querer para desayunar? Nada, gracias. Estoy a dieta. Liza, espera. No se te olvide tu traje de baño. No, aquí lo tengo. Mira. ¿Eso es un traje de baño? Es sintético. Este es el último grito de la moda, mamá. Solo le añades el agua y los chicos se desmayan. ¿Qué me contás? Bueno, en realidad... Si tuvieras solo 22, 24 o 25... Mira, ahora yo te muestro cómo le vas a preparar el desayuno a tu hijo. Mira, mira, dale. Tengo que repetir que no uses tus botas espaciales dentro de la casa. Eso sería corta de camino, mamá. Claro, y mancharme el techo al mismo tiempo. Perdóname, mamá. ¿Qué tal si me pategas y no me dejas ir a la escuela? ¿Ves? Ah, no, eso no. Le va a preparar el desayuno, dale. Lo de siempre. Sale lo de siempre. Leche, cereal, ruido o silencio. Bueno, mejor silencio. Y también tocino. Sale tocino. Y un huevo tibio. Dale huevo tibio. Bueno, ya terminé con este trabajo. Bueno, para que les cuente un poquito sin editar. Dale, sin editar, ponemos luz. Lo que pasa con todo esto del futuro, va a cambiar mucho. La IA nos va a acompañar. La inteligencia artificial vino para quedarse, para solucionarlo. Vino en amistad con nosotros. Y estos son luz super... Sin editar. Dale, dale, mandalo. No, la vez que más lo arreglamos. ¿Listos? Pan tostado. Discos. Marido. ¿Cómo eso tiene? Bueno, para. Vos vas a poner ahí en tu microondas. Microondas muy... Estos salen a partir del 2033. ¿Vos en qué año están? El 2027. Bueno, ¿qué vas a poner? Lo que querés comer. No, el microondas, ¿viste que el microondas va a ser como una heladera más grande? Como el que está acá, como el que está acá. Y le vas a poner, que se despierte mi marido, que se despierte mi mujer. Quiero comer caloni, asado, chorizo. Choripan, señora. Compramos bajo mensaje. Dale, dale, y seguimos. ¿Veis? No se despierte el marido. Y lo convirtió en un atostador. Y vos, ¿qué opinás de todo esto? Dale, dale que seguimos. ¡Odio esa cosa!